¡Hello! Ya maquillada, peinada por esta preciosa mujer, mamacita divina y por acá tengo a este papacito. No estoy nervioso. No, no estamos seros nerviosos, de verdad, estamos a pocos minutos de empezar. Aquí estamos felices preparándonos para nuestra binovela. Qué nervios. Qué nervios y la vida nos regala esta cosa maravillosa al frente para... Miren. ¡Belleza! ¡Nos va a ir súper! ¡Nos queremos! ¡Va la luz! ¡Muy buenas noches! Es que es una placer estar con todos aquí en esta cara de la Binovela. ¡Nos vemos! ¡Gracias, gracias! ¡Qué alegría estar aquí en efecto! ¡Es un placer! ¡No te ofrecemos! ¿Dónde? ¿A dónde vamos? ¿Alla? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques las huellas! para la portada que va a ser nuestro querido amigo Fabián Ríos 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 Buenavísima de Colombia y te quieres quedar trabajando aquí. No, a ver, los segundos. Espéralo, más bien voy a presentar a los verdaderos nominados a mejor presentador de variedades favorito. Esperen, ya no estoy aquí por eso. O sea, sí he estado pre-nominado en la categoría y no logré llegar a la nominación, pero es normal, a veces se gana, a veces se pierde, no pasa nada. Sí hice campaña, mucha campaña, toda la campaña que pude, pero yo la hice allá en la isla y tú vas a estar aquí. Ay, por supuesto, pero que me imagino, yo te estuve visitando en las terrenas, por Dios, y después vi fotos en Instagram, playa, sol, mar, torcidesnudo, posteando. Sin senos, sin el paraíso. ¡Venga toda la lengua para acá! ¡Venga toda la lengua para acá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.